Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a pues este video rápido, vamos a video reaccionar a la respuesta de Andrea Legarreta ya de manera directa, ya por fin habló al respecto del tema, le preguntan acerca del de la polémica, ¿Qué es lo que piensa de la polémica? Le preguntan acerca del tema del de su hija, de Nina, del de este tema de que dicen que no es este que no es hija de Eric Rubín, o sea, muchas preguntas muy interesantes, sobre todo, la respuesta de Andrea Legarreta hacia Anet Kuburu de manera directa, porque prácticamente ahorita está diciendo, si es verdad lo que está diciendo esta muchacha Anet Kuburu, pues que me enseñe las pruebas, que enseñe las pruebas, que no solo diga, que que no solo hable, que enseñe las pruebas como tal. Vamos a reaccionar a la, pues aquí, a la respuesta de Andrea Legarreta, que apenas hace un momento la agarraron por las calles, no sé si estaba llegando a Televisa, y obviamente todo mundo, pues, quiere saber qué es lo que piensa con respecto a toda esta polémica. No voy a hablar mucho al respecto, solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada, tengo una carrera desde los ocho años de edad, yo entré aquí a Televisa, y este, y mi trabajo lo respaldo. Al final, pues, siento también que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió, yo no fui a decir que ella tenía algo con el negro, no me corresponde, ni me interesa la vida de nadie, lo que haga cada quien con su vida, y este. O sea, aquí prácticamente ya está diciendo que Anet Kuburu está mintiendo en todo lo que dijo, eh. Ojo con eso, porque Anet Kuburu, si ve esta entrevista, posiblemente se prenda un poquito más la llama. Yo no sé, quien le haya dicho, pues, que por favor le aclare que le mintieron, porque entonces ella vive odiando a la persona equivocada, yo lo único que le deseo es que esté bien, de verdad, se lo deseo de corazón, por sus hijitos, por su familia, por ella, o sea, creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte, y le deseo que esté bien, o sea, en verdad, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí ya, que me pongan nombres nuevos, este, ya, ya, ya me han puesto aquí, sé cuántos amantes de aquí, todos, todo Televisa, los ejecutivos, este, expresidentes, o sea, hay una. ¿Cuántos amantes? Yo, la verdad, nunca había escuchado que Andrés Legarreta le habían sacado a algún amante, pero es la primera vez que lo escucho, y con este sí que ha sonado muchísimo el tema. Fan ahí, de querer ensuciarme, soy una persona como cualquier otra, que tiene errores, que se equivoca, que nadie es perfecto, pero de ahí, hacer a alguien que quiere ir a ocasionarle un daño, yo siento que un matrimonio no se, no se disuelve, no se rompe por un chisme, ¿no? O sea, el nuestro hubiera durado un mes, no, nuestro matrimonio hubiera durado un mes. ¿Y eso es de quien está sacando el tema cuando ya pudiera dar vuelta? Es que yo creo que ella, no sé, de verdad te lo digo, yo insisto, prefiero ella me decía lo peor, yo le soy lo mejor. O sea, deseo que esté, de verdad. Pero yo no, o sea, yo, yo, yo insisto y pregunto, o sea, a Net Kuburu no creo que le haya agarrado coraje o ese rencor simplemente de a gratis, o sea, no creo que simplemente porque la vio le cayó mal y dijo, ah, ¿sabes qué? Pues ya, te agarré coraje y la verdad espero algún día poder vengarme de ti, no lo creo. Algo le hizo ella a Net Kuburu, supongo yo, porque no creo que de nada más así le haya caído o le haya agarrado ese coraje a Net Kuburu, a Andrea Legarretta, pero Andrea Legarretta dice que que no, que ella no no le hizo no no le hizo nada y la persona que le comentó eso, pues que le pregunte la la verdad, porque pues no, las cosas no son así, según, pues está un poquito raro esto. Que tenga estabilidad emocional, amor, o sea, deseo que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas y además de una manera injusta, en verdad está odiando a la persona incorrecta, porque además me hubiera llevado entre las patas a mi hermano, o sea, es una parte que nadie ha visto, me hubiera llevado entre las patas a Raúl, que es mi hermano, y a mí no me consta, eso era un rumor, eso era un chisme, ahora, de lo que ella afirma y confirma, que dice que tiene pruebas, no solo ella, quien sea, quien ya esté dispuesto, que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres, apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan, de verdad. Con esto, pues, prácticamente, Andrea Legarreta, pues, totalmente asegura, dice, a ver, háganlo entonces, aquí es donde podremos estar diciendo, entonces la Kuburu nada más mintió, pero, ¿y cómo es que Kuburu, Alfredo Adame, y otras personas más, pues, tienen conocimiento de este rollo? Ahorita Andrea Legarreta prácticamente le está diciendo a todos, a ver, todos esos que están diciendo, dale, dale, y según, este, Anette Kuburu dijo tener pruebas, vamos a ver si después de que pase esto de que vea la entrevista de Andrea Legarreta, donde le dice, a ver, enseña tus pruebas, a ver, vamos a ver qué es lo que opina Anette Kuburu al respecto, va a ser muy interesante saberlo. Bueno, encontrarla. Tu hija, inclusive Nina, también está. No, eso es terrible, eso es una falta de respeto, o sea, primero que nada ve a mis hijas, y antes me tengo que hacer la prueba de ADN yo, que él, partiendo de ahí, y no soy, no soy una persona sucia, no soy una persona que le dé. El tema de las hijas, la verdad, yo acabo de terminar un video donde hablo acerca del tema, la verdad, yo creo que sí, ahí sí ya se descontroló la cosa, yo creo que ellas no tienen absolutamente nada, nada, nada que ver, esta es una polémica entre Andrea Legarreta y la señora Anette Kuburu, pero desafortunadamente así son las redes sociales. Ese al mal a la gente, o sea, yo tengo lo que tengo por mi trabajo, insisto, entonces también de paso se llevan a otras personas, y dañan a otras familias, otras historias, yo creo que hay que ser cuidadoso, mejor, de verdad conectar con la razón, con la buena vibra, y no con la mala onda, insisto, bendiciones para ella. Y eso es lo que les digo, tú, lo que tú ves, tú ves, tú ves que mis hijas son niñas que han estado acompañadas por sus padres, son niñas educadas, son buena onda, son, o sea, si yo viviera una vida de darle vuelo a la hilacha, o sea, ellas estarían abandonadas y solas. Erick, es que dice de todo eso. Erick, me dice, me suplica que no haga caso, que no me enganche, que nosotros sabemos quiénes somos, o sea, nuestra historia es, es nuestra historia, y es una historia bonita, aunque le cueste trabajo a la gente entenderla. Sí, pero como este tema de la paternidad, Andrea, no dijo, no dijo, ¡Ay, por Dios! Si tú, si tú nos vieras, entenderías por qué hoy no estoy ni enojada. Por eso yo me pregunto, ¿por qué la gente, o hubo muchas personas, o sigue saliendo gente que, pues, anda haciendo estas comparaciones, o sea, yo, yo siempre he dicho, yo no le veo ningún parentesco al señor Bernardo Gómez con la hija de Andrea Legarreta, digo, que sí existe este rumor de que ella estuvo con esta, o está con este señor hace más de veinticinco años, sí, lo hay, pero, pues, eso no es garantía de que, pues, esa niña, pues, sea su hija de este señor, o sea, ahí como que las redes sociales a veces hacen mucho daño cuando empiezan a sacar ese tipo de de rumores, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Triste, estoy deseándole lo mejor, o sea, en verdad, la gente puede inventar lo que sea, nosotros sabemos nuestra historia. O sea, a mí vaya que es una historia. O sea, muy bonita. Como bien lo comentas, tu trayectoria te respalda, pero se ha acercado contigo a lo mejor el señor Benítez para, pues, disculpa, que no tendría que dar él porque es un caballero, pero por lo que pasa. No, no, en absoluto. O sea, es que eso es un asunto de ella en su universo, o sea, es un asunto de ella. O sea, básicamente le está diciendo, es un asunto de ella en su cabeza, está loca inventándose telenovelas. Está fuerte, le está contestando bien, ¿eh? Vamos a ver qué va a decir la Neth Kuru. Digo, no, 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 no. O sea, yo es de verdad lo deseo. A sus hijos son hermosos, su vida puede tener cosas tan hermosas. ¿Para qué desearle mal? ¿Para qué saber que estás actuando de esa forma? O sea, en verdad, basta con que ella se quitara un poquito el enojo, enfriara su cabeza o sus emociones y se dé cuenta que yo no tendría por qué haber ido a correr un rumor así, por qué era un rumor. Y además, me hubiera llevado entre las patas a mi hermano. O sea, ponle que a ella, a lo mejor, que sí nos llevábamos bien, ¿eh? Que yo sí la recuerdo con cariño, o por lo menos le tenía cariño en su momento, pero me hubiera llevado entre las patas al negro, a su gente, a su familia. O sea, es algo que nada más tienes que pensar dos segundos. ¿Por qué lo haría? Tendría que haberse acercado contigo, ¿no? Yo hablé con ella cuando supe que ella empezó a hablar mal de mí, hace algún tiempo. Le escribí, güera, ¿qué está pasando? Y hace cuenta que yo soy la persona que más daño le ha hecho en su vida. Para ella. Y no es así. Andrá, ¿qué significa para ti el significado de sororidad en una época donde a la mujer todavía le cuesta trabajo llegar a donde actualmente? Ah, eso sí va a estar complicado, porque ahorita sí, así como está hablando Andrá Legarreta, pues la verdad ya me pone así como que a dudar un poquito de Anet Kuburu, de que si de verdad pues está diciendo, está siendo honesta con la gente en aquella entrevista, porque aquí Andrá Legarreta se está abriendo totalmente y está diciendo, a ver, si hay pruebas de una vez, si esto va a explotar, que explote bien. Ahora, si Anet Kuburu después de esta entrevista no dice nada, no le responde, mejor desea dejar las cosas así como están, pues la que va a quedar mal va a ser Anet Kuburu, así que va a ser muy interesante saber si Anet Kuburu va a responder a estas declaraciones que está haciendo Andrá Legarreta en esta entrevista. En fin, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque aquí ya le empiezan a preguntar acerca de, ya escucharon la pregunta que le hicieron y ya no toca mucho más el tema, pero si tú quieres ir a verte para lo poquito de la entrevista que hizo falta, lo puedes ir a buscar en este canal que le doy todos los créditos porque aquí lo subieron en el canal de Berenice Ortiz, aquí lo puedes venir, puedes venirte a ver la la entrevista completa, yo nomás quería escuchar con aquí junto con ustedes a reaccionar, pues lo que la respuesta más directa que le dio eh Andrea Legarreta a Anet Kuburu porque no había hablado, no había dicho nada y ya por fin, por fin, después de dos, tres días, ya le respondió de manera directa a Anet Kuburu y ya escuchamos que su respuesta es totalmente niega todo lo que eh Anet Kuburu les tuvo, bueno, Anet Kuburu dijo en aquella entrevista con respecto a esta supuesta relación que tiene con ese ejecutivo de Televisa. ¿Tú qué opinas? Aquí en los comentarios déjame tu opinión al respecto de este tema de ¿Qué team eres? ¿Eres team Andrea Legarreta o eres team Anet Kuburu? ¿Quién crees tú que esté diciendo la verdad? Aquí en los comentarios déjame tu respuesta al respecto. Yo con esto me despido, muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme acompañado, como siempre si el video te gustó, como siempre si el video te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente.